Vamos a ser evaluados Ahorita, inmediatamente, en vez de Socrates, me van a poner esto J-O-I-N.quisis Profesor, yo sí te lo tengo A ver, silencio Profesor, pero yo tengo celular Por favor, apague el micrófono J-O-I-N.quisis A ver, joy.quisis Y le dan enter Le dan enter Le va a salir una casilla como la que le voy a mostrar Todos deben tener esta casilla como la que le voy a mostrar Profesor, ¿lo puedes repetir? A ver, un ratito Espere, espere Espéreme Misis.com ¿Qué lo puedo repetir ahorita? Profesor, ¿lo puedes repetir? Sí, profesor Ahí está, yo con ese cuisito Ay no, quiero eliminar esto Está en la pizarra J-O-I-N Q-U-I-C Está en la pizarra Copien eso en su buscador Ya lo hice Ya Ahora Le van a dar enter Y le tiene que salir una página como esta Todos deben quedarse ahí Hasta que les indique A ver A todos le debe salir esta página A otra le voy a mostrar Profesor, ¿cuál es el código? Todavía no Todavía no pongan nada Esta página le debe salir, miren Todos deben estar acá Listo para introducir el código Yo ahorita le voy a dar el código Le voy a dictar Ya lo tengo ya Ya todos deben estar acá Ya todos deben estar ahí Ahora espéreme que le voy a dictar el código A ver ¿Ya? El código es Ahí lo están viendo en pantalla 7 8 4 6 9 3 9 ¿Listo? Ahora se me salió como que empezar Abajo del cielo de empezar Profesor, ya estoy ¿No lo puedo repetir eso? Profesor, ya lo puedo Un momento 7 8 A mí me sale que le hay que estar registrado Para jugar a este juego Sí, espéreme ahí nomás Espéreme La última voy a empezar el juego Y van a colocar su nombre 3 ¿Ya? Profesor, pero yo lo estoy haciendo por celular Ya pongan ese número Ahorita me esperan Pongan ese número 7 8 8-4-6-9-3-9-3-9 8-4-6-9-3-9 8-4-6-9-3-9 Y me esperan Que ahorita voy a empezar ¿Ya? Ahí está en la pizarra De nuevo A mí ya me salió 8-4-6-9-3-9 ¿Me esperan un ratito? Profesor, a mí me sale a empezar Un ratito, hijo Todavía no pueden empezar Ya me salió a empezar Ya Profesor Profesor A los que ya pusieron ¿Ya lo pueden entrar? Un ratito ¿Al juego? Un ratito Profesor, a mí me sale a registrarse No No puede salir a registrarse Porque es de frente Ya Vamos a empezar A ver A ver, un ratito A ver, un ratito Ahorita vamos a empezar Ay, ay, ay Un ratito A ver, a ver, a ver Vamos a colocar otro número ¿Ya? Vamos a colocar otro número Vamos a colocar otro número Chicos ¿Otro código, profesor? Sí, sí Ya Le voy a dedicar el código A ver Profesor, salimos Sí, salgan de nuevo Ya, ingresen nuevamente Salgan de nuevo Salgan Salgan Lo que pasa es que yo lo había puesto como tarea Salgan, salgan Salgan de nuevo Y todos ingresen De nuevo Coloquen J-O-I-N Punto Cuis Punto Con Ingresen, profesor Esto ya no vale Pongan de nuevo Y que les salga la pantalla de nuevo ¿Ya? Ya, profesor Ya, salgan de nuevo Salgan de nuevo Y ahora le voy a editar el código Ahora sí, para que comiencen Ya, le voy a editar el código El código es Ahorita lo voy a poner en la pizarra Un ratito El código es Ya A ver chicos Digiten este código Ya, todos pongan 998880 Y en Listo 98880 Y ahora sí, vamos a empezar Listo, vamos a empezar Ya estoy, profesor Listo Y 3 2 1 Empezamos Listo, vamos Profesor Me den nuevo el código Porque me permite Profesor Dícteme Profesor El mío dice que está mal 88880 Profesor Acá dice Ha habido un error Si el problema persiste Captura Ingresa de nuevo y pon este código Entra Es que no puedo salir de lo que me está diciendo No Ya hay varios que están jugando Ya están varios que están dando su prueba Vuelve a ingresar A mí me dicen que hay un error No, hijita Borra y vuelve a ingresar Es que mi internet está mal Tengo que entrar por el celular Ya Vuelve a ingresar Que ya hay varios que están dando Ya está ya Ángelo Ya está David Noriega Rodrigo Quispe Renzo Obet Masao Ya están casi todos Háganlo tranquilos Ángelo ya está por terminar Muy bien A ver todavía no empieza No empieza Luciana Torres Todavía no empieza Esmeralda Joshua Ángel Virch También no empieza Empieza de una vez Ángel Uy se están equivocando Provocando ahí Rodrigo ten cuidado Ahí está saliendo el ranking ¿Quién va primero? David Noriega Profesor no puedo hacer el examen Los dos me dicen que espero un montón No puedo Ahí ya están dando hijita Ya están dando el examen Sí pero el problema es que mi conexión no funciona Y no puedo entrar Tienes que esperar porque ya estás acá Ya está el nombre La suma Sí pero yo no puedo entrar Yo no puedo entrar Dios Ma Déjame A ver Grecia Que mi todavía no empieza Amasado ¿Pero qué? Ya terminó Ángelo Hace 45 Como resultado 80 Ya terminó Obed Muy bien Obed Ángel Ángel te estás equivocando Igual Matías Carrera ¿Ah? Se equivocan mucho Ángel está pero Bien Bien ya terminó Rodrigo Quispe ¿Pero eso ya terminé? Profesor yo estoy entrando ¿Qué hicieron? Yo terminé Ay Ángel Pedro tenía un número de naranjas Regalo 5 de ellas Quedándose con 4 cuantas naranjas Tenía al inicio Opción 1 7 Opción 2 9 Opción 3 5 Opción 4 10 Ya terminó Te falta Te falta una Xiomara En primer lugar Está Ángel Segundo Obed Tercero está David Noriega Así está el orden De cómo han terminado Ya terminó Diego Bravo Está un sexto En primer lugar 7 Menos Xiomara Está General Apúrate que ya voy a cerrar Profesor yo 60% Tiene Opción 2 Profe yo me sentí un 80% Ángel Está primero Obed Segundo David Noriega Tercero Xiomara Quedó Quedó cuarta Hasta ahorita Ahora Apúrense los demás Adrián Salazar Está en el 12 Akemi en el 17 No sé quién no entraba No está la señorita Luciana Cruz ¿Qué pasa con la señorita Luciana Cruz? Solamente tengo a 19 Profe va a haber ¿Qué pasa con la señora Cruz? Espera la vuelta de nuevo hija Ya termina Profesor saqué 60% yo ¿Quién? Yo Matías Carrera Matías Carrera Si yo terminé Ya voy a terminar Ya voy a cerrar Opción de otra Profesor Esperen Nada más me faltan dos preguntas más Ah no Profesor 80% ¿Quién sacó 80? Yo profe No 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 dice 80 3 35 Allá Profe A mí me salió que me saqué 80 Ahí te dije que A ver El que ha terminado en primer lugar es Ángelo Segundo B Tercero David Cuarto Xiomara Quinto está Grecia Sexto está Gabriel Sagastri La suma de un número Y el doble de ese número es 45 A ver Subió Luciana Torres subió al tercer lugar Luciana Torres subió al tercero Cuarto está Xiomara Quinto está Grecia Opción 3 10 Opción 4 Ya terminen Miralda termina Yo estaba en el 11 O en el 12 Termina Te falta Esmeralda Terminen Que ya voy a cerrar Profesor ¿En qué puesto estoy yo? ¿En qué puesto? Primer puesto está Ángelo Después se lo voy a mostrar Ahorita A la hora que termine Le voy a mostrar Al final también Le van a salir Cuáles serán Las respuestas correctas A mí me apareció ya Ya voy a terminar Total saqué 3 buenas y 2 malas Ya voy a terminar A ver ya voy a terminar Ya Ya Masao ya voy a terminar Esmeralda ya voy a terminar Akemi te falta Akemi termina rápido La suma de un número Y el doble de Se escucha algo Esa es la musiquita Profesor Me salió No fallé Akemi termina que voy a cerrar Hija Solamente tu falta Sí tengo 80 puntos Matías Carrera Queda casi último Igual Ángel Viches No No que no Ay bueno Ángel Viches Ha quedado último ¿Qué pasó Ángel? Más atento a la clase Ya Ayer se te tomó La misma práctica Ya Termina Akemi Que voy a terminar Ya termino Termino Akemi Ya termino Akemi Ya voy a terminar Listo Profesor Va a haber otro A ver Terminé Listo Les voy a mostrar Cómo han quedado A ver chicos Les voy a mostrar Cómo han quedado Voy a mostrarles Acá está Miren Primer lugar Acá está Un ratito Primer lugar Ángelo Acá está Están observando Miren Observen Primer lugar Ángelo Toda respondió bien Segundo lugar David Noriega Ove Carlos Toda respondió bien Sino que por el Chico Por si acaso Acá el tiempo También es importante Por eso Los dos han respondido Todo bien Mira Todos estos Que están acá Han respondido Todo bien Pero Por el tiempo Han quedado así Ángelo Todo bien Primero Ove Todo bien Segundo David Noriega Todo bien Tercero Luciana Torres Todo bien Cuarto Xiomara Zairitupa Todo bien Quinto Grecia Figueroa Todo bien Perdón Quinto Tercero Quedaron empatados David con Falló una En doceavo Igual que Masao Que falló una Verónica Paredes También falló una Nomás Está muy bien Han aprobado Akemi Castañeda También falló una Y Falló dos José Cotrina Y Matías Carrera Están aprobados También Con 60% El único Que ha desaprobado Es Ángel Vilches Que tiene 20% Ay Angelito Angelito Profesor Allí me sale De nuevo Mi nombre Porque yo Tengo dos cuentas En KISS Y nada más He hecho una Por eso Que me sale A ver ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Yo solo que decíamos Muy corto Quedan con Socrative Para el tercer bimestre A ver Uno por uno Rodrigo ¿Te quedas con este O Socrative Para la clase? Yo con KISS KISS ¿David? Socrative Socrative Ya A ver Voy a poner Socrative KISS Ya A ver Que sigue A ver Un ratito Esmeralda Para la clase KISS O Socrative No responde Diego Bravo ¿Por qué no prendes Tu cámara? Joshua Hernández Diego Bravo KISS O Socrative ¿Cuál quisieras Que ser evaluado? Diego KISS KISS Ya Joshua KISS O Socrative Prende tu cámara Joshua KISS 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 Renzo Matías KISS 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 Luciana Torres Juicis o Socrative Juicis Juicis ¿Qué más está acá? Gabriel Sagástegui Juicis o Socrative Socrative Profe, yo Luciana Cruz Adrián Salazar, perdón Juicis o Socrative Juicis, Juicis ¿Cómo? Juicis Ya, Juicis Ya Ya no voy a preguntar porque Juicis ya pasó Profesor, yo sé cuál Yo sé cuál Juicis, yo A ver, a ver, una pregunta más A ver, Geomara A las chicas Geomara, Juicis o Socrative Profesor, olvidó preguntarme a mí Geomara No te escucho, Geomara Juicis No te oigo Juicis, dijo Ciomara Juicis Juicis Voy a hacer pruebas de Cruicis En vez de Socrative No, profesor Es muy divertido Vamos a utilizar Socrative ¿Bien? Listo Esta clase Vamos a terminar Haciendo esta clase De Inecuaciones De primer grado Pero que no va a entrar En el examen Todos Atención ¿Qué cosa es Inecuación? Inecuación Chicos No es una ecuación Propiamente Inecuación Vamos a ver ¿Qué cosa es? Primero veamos A ver Se me dicen Un número mayor Que 9 ¿Hay uno solo? No Hay muchos Entonces Como es una Inecuación Tengo que utilizar La variable X Entonces Para yo Saber un número mayor Pues 9 Pongo X Mayor ¿Se recuerdan El símbolo mayor? Chicos El símbolo mayor Mayor que 9 Ahí está Sí, ahora alguien llegó X mayor que 9 Apaga el micrófono Y atiende la clase La verdad de María Es menor que 16 ¿Qué pongo? X Menores Al contrario Así ¿No? Menor Abro la boquita Menor Mayores Apuntando Menores Abriendo la boquita Menor que cuánto? Que 16 Pregunto En una ecuación ¿Cuántas soluciones había? En una ecuación En una ecuación De primer grado Una 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 Acá cuantas habrán Mayor que 9 10 11 12 13 14 15 Finitas Finitas Menor que 16 Sí es finita Pero son varios ¿No? 15 14 13 12 11 Hasta el 0 Entonces En una ecuación ¿Pero cómo? Hay varias Varias soluciones No como en una ecuación Que había uno solo ¿Y qué utilizamos? ¿Cómo se llaman estos? Esos se llaman Relaciones de orden A ver chicos Pero antes de ver Esas relaciones de orden Vamos a ver ¿Qué cosa es Una desigualdad? Una desigualdad Se da entre dos números Por ejemplo Yo puedo decir que 8 Es mayor que 5 Esto de acá Es una desigualdad Yo pongo acá un número 7 Y 12 Ah ya Si me dan 7 y 12 Yo sé que el 7 Está antes que el 12 Es menor Por acá está el 7 Por acá está el 12 7 es menor A la izquierda Es menos A la derecha Es mayor ¿No es cierto? En la recta numérica ¿No? En la recta numérica A la derecha Es mayor que El que está a la izquierda 7 Es menor que 12 O también pueden decir Pueden leer de acá 12 Es mayor que 7 Igualito acá 8 es mayor que 5 O también pueden leer De acá De derecha a izquierda 5 Es menor que 8 A esto se le llama Desigualdad Cuando comparo Dos números Cuando yo hago La comparación De dos números Ahí puedo usar Las relaciones De orden Y a esto se le llama Desigualdad Cuando se da Entre dos números A esto de acá Se le llama Mayor que Cuando anota Mayor que Y a este de acá Se le llama Cuando abre la boquita Así Menor que ¿Listo chicos? Ya saben Mayor que Mayor que Y menor que Menor que Que no abre la boquita ¿Listo? Pero yo estoy en ecuaciones ¿No? Y entonces Una inecuación Que es lo que yo Tengo que estudiar Ahora Es como una ecuación Voy a hacer lo mismo Que una ecuación Lo que está sumando Pasa restando Lo que está restando Pasa sumando Lo que está multiplicando Pasa Voy a hacer lo mismo Sino que En vez de tener Igual Voy a tener Mayor o menor Ejemplo A ver A mí me dicen Resuelve Dos X Mayor que Dieciséis A ver Resolver Dos X Mayor que Dieciséis Para resolver Esta inecuación Debe quedar El X Solo Como la ecuación Se llama inecuación Porque tiene Las relaciones De orden Entonces Esto Este 2 Está multiplicando ¿Cómo pasa Al otro lado Chicos? ¿Cómo pasa Al otro lado? A mayor ¿El 2 ¿Cómo pasa? A menor A menor Esto es como Una ecuación ¿El 2 ¿Cómo pasa Al otro lado? A mayor A mayor ¿El 2 ¿Cómo pasa Al otro lado? A mayor A mayor ¿Cómo que A mayor? Dividiendo Dividiendo El 2 Pasa a dividir Dividir Le vas a poner Mayor En vez de igual Igualito Como hemos hecho La ecuación Igualito Tengo Que X Es mayor Que 8 ¿Y cuáles Son los números Mayores Que 8? 9 10 11 12 13 14 16 Esta sería La respuesta A ver Me dan X Menos 3 Menor que 5 A ver Este menos 3 ¿Cómo pasa Al otro lado? Más ¿Cómo pasa? Más Sumando Sumando ¿Por qué Que lo que estás Restando Pasa Multiplicando No Sumando Sumando 5 Más 3 Chicos 5 Más 3 ¿Ya hijos? Bien Igualito que Es una ecuación Sino que En vez de poner Igual Esto de acá Pone mayor O menor Y acá me va a salir X menor Que 8 A ver Matías Carrera Que estás Hablando hace rato Pero A ver Dime Matías Carrera ¿Cuál sería la solución X menor que 8? ¿Qué números son menores que 8? Matías Carrera Matías ¿Qué números son menores que 8? Matías 7, 6, 5, 4 Matías Carrera No contesta Matías ¿No? Profesor Dan su plopo de allá Un papá Dan su plopo No Matías Te estoy preguntando hijo Debes responder ¿O no sabes Qué números son menores que 8? Matías ¿Qué números son menores que 8? ¿Dónde está Matías? Acá Ya Responde ¿Qué números son menores que 8? Unos Ya Cuatro ¿Qué más? Todos los números menores que 8 Uno, dos Tres ¿Qué más? Cuatro Cuatro Te pasaste el 1 ¿Sabes contar? ¿Sabes contar Matías? Cinco y seis Cinco y seis A ver Dime de nuevo ¿Cuáles son los números menores que 8? Uno Ya Dos Ya Tres Ya Cuatro Ya, ¿qué más? Cinco Rápido, rápido ¿Qué más? Seis Ya Siete Ya Ocho Ocho no, pues Ah, no Ah, no Me equivoqué, me equivoqué La última Ocho es el cero El cero también hay que considerar Pero ojo Nosotros estamos hablando ya Bien Eso es Inecuación, chicos Eso de ahí Es Inecuación Bien Cuando yo utilizo Mayor O menor Vamos a seguir haciendo Otra Inecuación Vamos a seguir haciendo Otra Inecuación Vamos a ver Otro ejemplo A ver, ejemplo Otro ejemplo A ver, resolver Dos puntos 3x Menos 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 Menor que x Más 4 A ver, x más Vamos a poner más 7 Ya, listo ¿Quién me dice cuál es la solución de eso? A ver, los espero Alguien que me diga La solución De esa inecuación a ver, le doy dos minutos para que me digan cuál es la solución de esta inequación ya les he dicho que esto se trabaja como si fuera una ecuación ¿ya? lo que pasa es que va a tener varias respuestas nomás no como en la ecuación que hay una sola a ver, pónganse a hacer ¿la respuesta es tres? está con la cámara apagada si Omara no entiendo ¿la respuesta es tres? no, son varias respuestas no solamente tres son varias respuestas ¿cuatro? Matías Carrera ¿cuáles son las respuestas? así me tienen que dar acá en algunos casos van a ser finito varios o en algunos casos van a ser infinitos a ver, ¿quién me da la respuesta? a ver, Adrián Salazar ¿por qué no te pones a hacer el ejercicio? profesor, yo que estás ahí profesor, yo a menos hacer ese ejercicio profesor, yo, yo a ver, ¿quién yo? ¿quién dijo yo? a Kemi a Kemi, a ver ¿cuánto sale a Kemi? eh, uno ya dos ya tres ya tres cuatro cinco ya pero te falta un número que ya no te le he dicho que se faltó cero ya, cero muy bien a ver todos atienden muy bien a Kemi este X esto es como una ecuación este X pasa a restar ¿listo? pasa a restar al otro lado porque está con más X este símbolo sigue estando lo mismo ¿ya? profesor siete y este menos lo que está restando ¿cómo pasa al otro lado? sumando es lo mismo que los dos chicos es lo mismo profesor sumando es lo que utiliza los símbolos de orden listo tres X menos X serían dos profesor tres manzanas le quito una manzana dos manzanas menor que doce este dos que está multiplicando pasa a dividir ¿ya? ese dos que está multiplicando pasa a dividir lo mismo que una ecuación profesor ¿qué te queda? X menor que seis por lo tanto el conjunto solución recuerden chicos que yo le llamaba conjunto solución CS abro mi llave ¿y cuáles serían los números menores que seis? 0 1 2 3 4 5 15 listo esa sería la respuesta ¿ya? los números menores que seis profesor ¿quién habla? yo Matías Carrera ¿qué deseas hijo? nos ganó el tiempo ¿sí? todavía aquí te ha ganado el tiempo seguro ah no disculpe mi reloj está mal disculpe disculpe nos ganó el tiempo ahora te vas a quedar conmigo hasta hasta la una de la tarde por decirme eso ejemplo dos igualito Ángel Vilches por no estar atentos a ver acá tengo 4X más 8 mayor que X más 15 listo a ver ¿qué me dice la respuesta? o las respuestas es lo mismo que una ecuación ¿ah? ya les dije hagan lo mismo que una ecuación lo único nomás que en una ecuación hay varias respuestas a ver si alguien tiene la respuesta a ver a ver un ratito un ratito un ratito acá no hay 15 acá no hay 15 acá pónganle 18 no perdón 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 estoy mal acá acá pónganle 20 ya pónganle 20 ya listo con eso 4X más 8 es igual a X más 20 ya listo ¿quién me da la respuesta? como todavía no hemos visto fracciones por eso que no puedo poner problemas esto lo vamos a seguir viendo de nuevo en el otro bimestre cuando hagamos fracciones igualito ecuaciones vamos a volver a verlo ¿ya? listo ¿quién tiene la respuesta? a ver háganos lo mismo que una ecuación profesores sí, dime ¿quién habla? ¿alguien tiene la respuesta ya? masao ¿por qué no hacen nada? ¿por qué no se ponen a hacer Diego en vez de estar ahí ¿por qué no se ponen a hacer el ejercicio? si es como una ecuación profesor profesor creo que me entendí más o menos la respuesta es 0 1 2 3 no acá no 0 1 2 3 acá no ¿alguien tiene la respuesta? tiene que fijar profesor es 6 7 8 infinito muy bien ¿quién fue? ¿quién fue el que habló? yo profesor David Noriega ya, pero el 6 creo que no entra el 6 no entra no, te falta un número más bien ahí creo vamos a ver ¿ya? vamos a ver pero creo que no es 6 7 te falta otro ¿alguien tiene otra respuesta? profesor, profesor, profesor profesor yo ya, a ver profesor dime dime ¿total? 5 ya 6 ya 7 ya y 8 hasta el infinito muy bien ¿quién habló de eso? Luciana Torres muy bien Lucianita Torres a ver les he dicho que esto se trata como una ecuación este X pasa al otro lado a restar ¿listo? el símbolo baja chicos este símbolo lo baja nada más igual que el igual y este 8 pasa a restar 20 menos 8 este más pasa a restar 4X menos X serían 3X ¿no? 4 manzanas 4 manzanas menos 1 manzana 3 manzanas 20 menos 8 es 12 este 3 que está multiplicando pasa a dividir y queda X mayor que 12 menos que 12 sobre 3 entonces me va a quedar X mayor que 4 ¿el conjunto solución cuál sería? conjunto solución todos los números mayores que 4 5 6 7 8 hasta el infinito le ponen puntos suspensivos ¿listo? Adrián Salazar ¿cómo irán a dar el examen? digo yo a todos aquellos que no atienden yo tengo ahí su su récord de notas porque todas las notas inclusive la de hoy día ya la tengo porque sale registrado así como ha salido yo les he mostrado sale registrado ya voy a ver quienes necesitan dar una prueba de repente lo estoy llamando ah me estaba olvidando antes de terminar voy a comenzar a a citar alumnos de grupo en grupo mañana de repente cito un grupo para revisarles sus libros ya me lo van a mostrar en la pantalla yo les he dicho que avancen todo lo que puedan de repente mañana cito a 10 estudiantes pasado mañana a otros 10 así mitad mitad para revisar sus libros así que vayan terminando sus libros de todo lo que hemos hecho en el segundo bimestre listo chicos bien ahí tienen esto no va a entrar en el examen solamente hasta ecuaciones pero lo tienen que tener en su cuaderno listo chicos más tarde les envío la clase que nos falta de ayer y de hoy listo nos vemos chao 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 Gracias.